Acabo de verte fuerte lo tuyo. Fuerte, heavy. Escuchame, yo quiero saber, tuviste casada 10 años con tu marido, 12 años con tu marido. ¿Qué te parecía él? Porque ahora decís, es un monstruo. Sí, una persona que convivió con vos y que no te da lo que corresponde. O sea, él sigue gastando, disfrutando de gastar los millones, toda la cantidad de esa plata que él tiene. Aparte, él siempre laburó para tener plata. Lo que sí pido es que me dé lo que me corresponda. Y si esto no se llega a un acuerdo, la división de bienes, irá todo a remate. ¿Y vos por qué crees que te hace esto? Trata de decir, voy a ver si se droga y termina de echar mierda, a ver si se mata. ¿No te acuerdas que me quiso hacer una causa por insanidad y inabilidad? ¿Vos cómo lo conociste a él? Porque él posta la historia que escuché en su momento. Prostituyéndome, sí. Él me pagaba, era mi cliente. Zarpado lo que contás. Sí. ¿Y después qué pasó? ¿Se enamoraron? Lo tuve que hacer por una necesidad como mucha gente lo ha hecho. Lo que pasa es que mucha gente capaz no se atreve a contarlo, mucha gente la miente, muchas chicas lo hicieron y lo hacen. Pero yo no mando al frente, yo me hago cargo de mis miserias. ¿Y qué pasó? ¿Se enamoraron después? Después nos enamoramos, por eso pudimos estar 12 años. ¿Estás arrepentida de algo de lo que hiciste en tu vida? Y hay cosas que sí, que puede ser que no se arrepienta de algunas cosas. Y hay cosas que yo las hice porque quise y no sabés si no me di la consecuencia. Uno no tiene la culpa de eso en la vida. Ahora, decías que estuviste con muchas famosas. ¿Lindas? No. Esas famosas con las que estuviste, para vos, ¿les gustan las mujeres o lo hicieron para probar una vez? Y algunas les gustan las mujeres y otras las hicieron para probar. ¿Pero están casadas algunas? Algunas puede ser que sí, algunas que no. Por una cosa es dar un beso y otra... ¿Sabés que te pregunto eso y ya te empezás a poner como melosa? ¿Te acordás? Porque me sacás la lengua. Hay algunas que fueron mejores que otras, me imagino. Por supuesto, porque algunas dicen sí, que te dicen, me gusta la mujer y te dan un beso. No, dar un beso no, no, no. No es serles bisexuales, es todo. Es darle un beso de arriba hacia abajo. Claro, completo. Completo. Como le gusta, ¿no?